Va como si tuviera ganas de ir al baño Va super rápido el carro Voy de urgencia Fidel Dice que cuando el juego nos aparezca desconectado Es porque se acaba de cargar la actualización Alguien se cayó Esto iba a tanta velocidad que hubo gente que se cayó Miren allá alguien se cayó Ay se me estaba gustando el juego ¿Qué está pasando? El lag Entonces si va a empezar la actualización ¿Va a empezar la actualización? ¿Va a empezar la actualización? ¿O qué pasó? El carro empezó a botar gente Vamos a todas con Carter Oye Simpson unas carreritas El que gane se lleva el dinero de Martin ¿Qué? Vamos manzana Vamos naranja Vamos banana Vamos 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 A la cancha A la toroja Ahí va la toroja Espacio puente Ay que demonios Ay mis soclayos No veo nada ¿Cómo que todo el jugador es al inicio? ¿Qué es al inicio? Ahí otro se cayó Se cayeron más Y el carro está como loco Creo que Carter como conductor es muy buen mago Tomen café si quieren Oiga que genial Uy acá va gente que no había visto ahorita Está Nico Está JNS No sé quién más está acá French French no lo había visto ahorita Pero acá alguien me dice Fidel Foto Pues foto Va a ver Claro que sí Claro que sí De mala nos vamos Ponga música letrosa Voy a decir que pongan a Shakira Pongan a Shakira Cuidado con el tombo Ay esto qué es un nuevo Esto no Por aquí no he pasado Este lugar no me ha pasado ¿Esto es el río? Genial Yo nunca había pasado por acá Ah no Sí sí La estatua aquí del Perdón que te salpique Dice Qué genial Qué genial Qué genial Qué genial Messi me está preguntando algo Allá alguien se cayó Alguien se tiró Creo que era Messi Messi se cayó Vontaron al campeón del mundo Eso es una humillación A menos que aquí esté Cristiano Ronaldo Sí Muchas gracias Muchas gracias afición Este es para vosotros Sí Eso es Chepito Chepito Carter Y ese Carter va toda Messi campeón Escribe entonces Y yo Ya quisiera Comer mi chola Dejen a Shakira en paz Por acá Si nos chocamos Culpa fiel No No es mi culpa Próxima para el cementerio Próxima para el cementerio Alguien se cayó Alguien más se cayó Por allá Alguien se cayó No sé qué ha hecho otro más Cada vez va a ir votando más gente Esto parece más bien Es como los juegos del hambre Todos empiezan juntos Y se va eliminando uno A medida que va avanzando el camino Dicen Los tenemos para la casa De la madre de Carter Mi compañero desapareció Carter ¿Para dónde vas? Portal Sur Pero no lo ha destruido Miren que a pesar de que Carter Se ha estrellado No le ha pasado lo que me pasó Que aquí el bus me quedó sin ruedas Por acá me escribe Jean Que si me puede mandar solicitud Tranquilo Mándamela Todos pueden mandarme la solicitud Eso si verifiquen Que ya no tengan muchos amigos Porque a veces Roblox no les permite agregar más amigos Si No les permite agregar más amigos Y ya tienen muchos French Se bajó ¿Quién más está aquí arriba? ¿Quién es este? ¡Ay! Desconectado ¡No! No puede ser Eso significa que La actualización va a empezar Vamos a darle a reconectar A ver Unos minutos más tarde Bueno amigos Y después de más o menos Un minutico Que hubo Que se detuvo esto Ya tenemos actualización Pero ahora no sé Por dónde comenzar O dónde es que está La parte de la actualización Vamos a ver si De pronto en el portal sur Hay una modificación Por ejemplo Que es uno de los portales Que me gusta Bueno Todavía no Aquí no hay actualización Pero como la actualización Es como tan sorpresiva Vamos a irnos ¿Para dónde? ¿O cómo hacemos? ¿Cómo hago para teletransportarme? Por acá alguien me dice El Eomelo chino Dice Fidel Got Y aquí está un tal Willy Un hombre misterioso Para ese agente Secreto Bueno Subámonos a este bus Ay Este bus tan bonito Se largó Y nos debo aquí Adiós Américas Dicen que Américas Hay que ir a Américas A ver Entonces salgamos de acá Reiniciar personaje ¿Dónde es? ¿Dónde es? Pero bueno Lo que sí veo Es que aquí está el Tombo Señor Tombo Mis respetos Bueno El Portal Sur y Américas Están igual Eso ya lo comprobamos Y efectivamente La gente está diciendo Lo mismo Entonces Pero sí agregaron Un nuevo bus Que creo que fue El que vi ahorita En el terminal del sur Dice que un busetón Bien Melo Dice por acá Calvino Willy Willy me dice Que si lo recuerdo Sí Willy lo recuerdo Estuvo en uno de mis videos Si no estoy mal Lo recuerdo Lo recuerdo Muy 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 bien Voy a explorar ¿Qué hay de nuevo En mi moto? Ah el Tombo Sí Claro En la moto A toda Acá está el estético El estético Dicen que no está El centro mayor Ah verdad Que el centro mayor estaba ¿Dónde quedan Esas preguntas? Yo también estoy perdido Abre 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 Señor Rapero Lo que se llame Dice aquí Alguien que ya hizo Tres rutas Con busetas nuevas A ver Santi Maneja ¿Quién está manejando? Ya 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 Carter ¿Dónde estás? Para que los ayudes Y nos guíes No Señor Del bus Maneje bien Señor Señor Está manejando mal No ¿Dónde va? Ah sí Sí creo que Sí es por ahí Dice X Rodrigu Natural Que le mande saludos Un gran saludo A Rodrigu Natural 12 XX Y Santi Dice que se quiere Tomar una foto Conmigo Pues aquí salí Aquí estás tú Y yo Juntos Mira Ahí estamos Sentados Tiene hasta el tablero El bus Mándame saludos Aquí también A Tommy Pro Toms Toms 23 Un gran saludo Y Toms Pro 23 Ah el mismo Dice que Mando saludos Saludos amigos A los A los dos que ahorita me escribieron Un gran saludo de verdad Gracias por estar aquí Gracias por estar acompañando Este especial Dice Genes En la actualización Fueron nuevos buses Y construcciones Sí pero ¿Y dónde están? Aesthetic Un gran saludo Tenemos pendiente Lo de Lo de Transmío Rodríguez Natural También un gran saludo Amigo Toms Pro 23 Un gran saludo Amigo Zenosanti También Bueno vamos a manejar Esto por donde es A donde tenemos que ir Por esta Ah pero es que No elegiste ruta Ah y acá está Este Naughty Tracks Miren Ahí dice Naughty Tracks Rodríguez Natural Me dice que Donde estoy Pero no sé Donde estoy Es que salimos De la América En la Autosur Todo normal Aparte de un bus Que me pasó Por encima Dice Tombo Eh pero no sé No sé Bueno yo me voy Por esta Por esta carretera A ver vamos Vamos a ver Que vemos nuevo Kevin Transmueve Me ha enviado Solicitón Está aceptada Kevin Transmueve Un gran saludo Eh Toms Pro Me dice Fidel Perdón Pero perdón ¿Por qué? Yo no veo Nada diferente Aunque Estos separadores De las carreteras Si ya estaban En esta parte No sé por qué Pero me gusta Que GNC Vaya manejando A una velocidad Prudente Bueno yo estoy Manejando súper Súper rápido Pero Pero es que no sé Cuál es mi ruta Dice que la actualización Son dos buses Bueno alguien me puede decir Cuáles son esos dos buses No Lo logré Lo logré abriendo las puertas Ya le tengo técnica ¿No? Ya le tengo técnica A esto Lo que no sé es A dónde vamos A dónde vamos No No tengo ni idea Ni idea A ver A ver Bueno Los buses Creo que es una de las cosas Que más La gente estaba emocionada Porque pues los buses Son los que más le gusta A la gente No Me pasé la parada Me pasé Me pasé la parada Destino NQS Calle 75 Transversal Ahí viene Corre amigo Corre Próximas paradas Y Américas Boyacá A ver Ahí viene Ah es que creo que ese es Ese es Ese es ¿Quién? Rodríguez Natural Salchipapa también Me está saludando Hace rato no lo veía A Salchipapa A ver Que dice La salchipapa Dime Dime Salchipapa Salchipapa Hamburguesa Pizza Bueno Este La construcción A banderas Está bonita A ver A ver A ver Donde es la parada De este Creo que es aquí Ah si hay alguien Hay un pasajero Y Américas Boyacá Se tiró Se tiró Se tiró Se tiró Se tiró Se tiró Está loco Se tiró El bus Lo está deteniendo ¿Cómo hizo? ¿Por qué me hiciste que ABS? Porque me sale ABS A ver Aquí va Estetic Va Yagito Pro Y aquí va Sentado Rodrigui Natural Dice que de seguro Estoy laggeado Pero no No estoy laggeado ¿Quién más va por acá? Alguien más va por acá atrás Ahorita me pareció él Sí Allá va Andresari 31 Pero no Me dice ABS Como si yo hubiera oprimido Algo con un freno Uy miren Acá dice Naughty Tracks Suscríbete A Naughty Tracks Excelente Pero Sigo sin entender Por qué Tengo ABS ¿Qué significa ABS? ¿Y cómo hago? Ah A las 6 son las estructuras Y ahorita las 12 eran los buses A ver amigos Vengan para la foto de la miniatura Por el momento Vamos a dejar el video hasta aquí Pero Por favor Si ustedes Ya descubrieron Cuáles fueron las construcciones nuevas Díganme dónde están Y las buscamos en otro video O si es posible Que grabe otro video Más tarde Pues vuelvo Y las busco Y listo Aquí estamos todos Con Rodrigo y Natural Con Salchipapa Alstetic Y Yayito Y nos despedimos amigos Muchas gracias Por haberme acompañado Y no olviden darle like Comentar Y suscribirse Y nos vemos en el próximo capítulo Díganme Dónde están las construcciones Quiero saber dónde están las construcciones Díganme dónde están Y así también Podremos visitarlas después Bye bye amigos Chau Chau